En los tiempos de ahora la gente se pone brava Cuando te hacen maldad y se la explotas en la cara En los tiempos de ahora, principal está agresiva Si te metes conmigo, rápido te caigo arriba Tírenme, principal es fuerte, principal es grande Principal nunca se para y va a pararte Tírenme, principal está allá, principal explota Principal ya tapabocas, otra cosa Tírenme, el tremendo lío, usted se ha metido Porque el buco mío, casi mío, tírenme Se está murmurando, en cambiar de bando Se está regresando cuando escuchan este mamón ¡Muy! ¡Vamos al baila! Oye, una de cal y otra de principal ¡Qué rico! Díganme, principal es fuerte, principal es grande Principal nunca se para y va a parar Díganme, principal es talla, principal es brota Principal ya tapabocas, otra cosa Díganme, el tremendo lío, usted se ha metido Porque el grupo mío, casi mío, tírenme Se está murmurando, en cambiar de bando Se está regresando cuando escuchan este mambo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? La fiesta llegó ¿Qué fue? ¿Qué pasó? La fiesta prendió ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Tu orquesta llegó ¿Qué fue? ¿Qué pasó? La fiesta prendió Oh, 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 eh Todo el mundo con la mano arriba y el grito ¡Que se escuche fuerte! ¡Mira, madre! ¡Uy, uy! ¡Sigue, lo vamos! ¡Eso! ¡Eso, todo está fuerte! ¡Eso, todo está fuerte!